Somos Uruguay presenta en su ciclo Línea de Encuentro a Alberto Graña, Presidente del Banco Central del Uruguay. Uruguay en el contexto económico, global y regional. Martes 2 de abril, 19.30 horas, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas, al 2916-1417 Martes 2 de abril, 19.30 horas, Sheraton Montevideo Hotel.